Música así son ellas bueno miren te lo puedes dar con esta hermosa visca miren solo cerrar el miro pero es esto me lo voy a dejar esto me lo voy a dejar porque estoy de Sanita ya me voy a grabar Miren gente, esto es una belleza. Espero les guste este hermoso video gente, siempre recordándoles que ustedes pueden ir a suscribirse si no se han suscrito a nuestro canal, dejar su dedito hacia arriba y si usted dice, bueno, hacen contenido pero a mi no me cae la notificación, les cuento como van a hacer para que a ustedes les caiga la notificación, tienen que entrar a nuestro perfil, tocar la campanita para que cada vez caiga contenido nuevo, ustedes sean informados, espero me entiendan ahí en mi hablado. Bueno gente, compartan allí verdad, con su tío, su tía, sus hermanos, sus hermanas, con toda su familia para que seamos una gran familia. Si se pregunta por Jeremy, ¿dónde creen que van? Perdido, perdido. Yo soy mamá de tres, no más mamá de ocho. No, pero te dejo a lo que me refiero. Miren gente, que hermoso. Ya, ya lo digo, veinte de este. Aquí vamos a venir, gente. Bueno gente, ya vamos llegando, miren ya se ven los palmeros. Creo verdad es que. Sí, vamos a venir. Ya varias personas hacen este recorrido, pero saben que es que cada y quien tiene su especialidad para grabar. Cada persona graba de diferente forma, entonces eso es lo que atrae a los espectadores. No todos grabamos y nos expresamos igual, uno nos expresamos más feo mucho. Bueno, la rodilla. Bueno, la rodilla. ¿Qué? Miren, ahí se ve el mar. No hombre, los bichos te dan el arroz, o los bichos, ¿qué hacen? Los bichos, ¿qué hacen el chipol? Los que hay que tomar. ¿Ah? Sí compré. ¿Pero de cierre? Todos eran de cierre, todos aquí en diciembre. Acuérdense. Aquí es la carne y aquí es la carne. Y aquí es la carne y aquí es la carne. Bueno, mi gente, espero les guste este video. Vamos a continuar con muchos videos más. Este recorrido está muy bonito. Creo que nos vamos a tirar por el lado de la playa. Sientes que ahí había tortillas, ¿eh? No, tortillas, ¿no? Yo te compré, estoy ahí en el centro. Vamos afligidos porque llevamos bajoneación, pero no llevamos, este, tortillas. Gente, hacen que por aquí dicen que echan tortillas temprano. Pelemos las pepas porque por allá llevan tortillas. Muchas, paramos y compramos. Bueno, gente, vamos a continuar en un próximo video. Saludos y bendiciones. Saludos. Saludos. Vamos ajour. Saludos. Santo Dios, este chefe todo alborotador. El borotador.